Matrícula cero es la noticia que se genera en Unipaz, así lo dio a conocer el rector de la Institución de Educación de Carácter Superior, todo ello con base en un consenso entre los aportantes 3.384 alumnos serán beneficiados de este apoyo oficial. Hoy hemos podido llegar a un consenso gracias a los aportes del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental, del Distrito Barranca de Armeja, de otras alcaldías que han podido aportarnos de Generación E, hoy podemos decir que tenemos el 97.4% de los estudiantes de Unipaz que venían del semestre A del 2020 y que van a pasar al semestre B del 2020, que son 3.481, el 97.4% tienen matrícula cero en este momento. Con recursos de la Nación, del Departamento y del Distrito de Barranca de Armeja, más del 97% de los estudiantes del primer semestre de este año se benefician de esta matrícula cero en esta institución, universitaria. Bueno, pues hemos podido sumar, hicimos una bolsa, incluso los mismos estudiantes nos habían sugerido que hiciéramos una bolsa, hicimos una bolsa de recursos del Gobierno, como le digo, nacional, del Gobierno Departamental, del Gobierno Distrital, de las alcaldías y nuestros propios recursos, porque también colocamos nuestros propios recursos a disposición de esta tarea y hemos logrado concretar que podemos tener alrededor de 3.383 estudiantes, de los 3.481 que estaban en el semestre A del 2020, con matrícula cero, que es una necesidad que tenemos que verlas como una gran oportunidad y que hoy lo deseamos, no solamente a la comunidad universitaria, sino que le decimos a la sociedad, la educación tiene que ser un pilar de soporte y lo hemos demostrado con la pandemia, salud, educación y el sector agropecuario han sido los pilares que hemos tenido para poder desarrollar la sociedad. El rector destacó que de lo que se rescata de esta crisis sanitaria que afronta la humanidad, la educación, como la salud y el campo, son los grandes pilares que se fortalecen en medio de la crisis.